No, no, niño, no, no, del cabello grande que no quiso el agua, que no quiso el agua. En la juera negra, dentro de la rama, cuando siga el puente, se detiene y canta. Eh, 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 ah... ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? Con su larga corral Por su perdenza June indicerme Chega por su perdenza Enfarm C moon C moon Gracias por ver el video Duérmete y clave Que el caballo no quiere beber Duérmete y rosa Que el caballo se pone a su corazón Que el caballo se pone a su corazón Que el caballo se pone a su corazón Que el caballo se pone a su corazón